¡Gracias! Vete bien, así, más, no, no, fíjate, como cuando te cuentan un chiste, como te ríes cuando te cuentan un chiste, no sabes? no teừng sea, sin ver, apenas si te ay June 10, tu ren раза que tus elegantes dicen lo que te venden a entrar en un mentioned surgiste, no nuestras Vinicatif. Vete bien, vete bien, vete bien preguntándote usted mi propia voz. No deja tocar la mesa Malice, no toques la mesa. A colorear. De viscola. No toques la mesa, amiguita. Vas a mover. Así empiezan y después terminan a unir. Todo es por pasos. Es color. Es color. Es color, ¿no? Es color red. Es color red. Es color. Es color. Es color. Es color. Es color pink. Es color. Es naranja. Ahora es naranja. Es naranja. Y viene el color. ¿Claro? ¡Gracias! 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 Papi, ¿le pueden hacer a Nathan? ¡Gracias! ¡Está muy caro! ¡Gracias! ¡Gracias! Cincuenta. Solo para cincuenta. ¿Qué color es tú? ¿Qué son? Ah, son cabecitos. Cabello. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.